¡Bravo! 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 ¡Ya! ¿Quién es el malhechor? Demonte ese soy yo, que se proceda al expediente de intuición. ¿Eh? Construcción. Construcción. ¿Abstrucción? ¿Abstrucción? Destrucción. Destrucción. Instrucción. 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 Sí, sí. ¿Quién es el malhechor que tiene que ser interrogado? ¿Que venga ante el jefe algo a ti? Sí, demonte. Que venga delante de mí. Que venga delante de mí. ¿Cuál es vuestro nombre, señorito? Soy un caballero. Me llamo Boracchio. Ah, bueno. Por favor, escribid. Caballero Boracchio. ¿Servís a Dios, señor? Sí, señor. Eso espero. Escribid que espera servir a Dios. No, pero escribid Dios primero. Porque Dios no es libre de que vaya Dios detrás de este villano. Señor, está más que probado que no sois más que un pillo mentiroso y dentro de poco pensaremos que lo sois. ¿Qué decís por vosotros mismos? Yo digo que no soy nada de eso. ¿Qué no es nada? Este tío es un truán muy listo. Pues yo me las veré con él. ¿Habéis escrito que no es nada de eso? Vecino Doc Berry, no estáis siguiendo con el procedimiento del interrogatorio. Debéis llamar a los guardias. Son los testigos. Sí, demontre, sí. Ese es el menor camino. Que venga la guardia. Señores, os lo ordeno. En nombre de la princesa, acusad a este hombre. Este hombre dijo que don Juan, el hermano de la princesa, era un villano. Bueno, habéis escrito que el príncipe Juan es un villano, ¿no? No, no. Es una clara calumnia. No, 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 no. La he visto perfectamente, la he visto perfectamente. No hables. Porque es que no me gusta tu cara. ¿Qué más escuchasteis? Vale. Sí. Dice claramente que oyó cómo el príncipe Juan le había dado mil ducados por acusar falsamente a la señora Ero. El más claro caso de fractura que se haya cometido. ¿Fractura? Sí, una calcamonía. ¿Calcamonía? Sí, un latifundio, una calcamonía. Un logotipo, una linotipia, una... Bueno, el más como... Calumnia, como... Calumnia, calumnia, señor. Ay, por Dios, calumnia. Sí, calumnia. Sí, bien. Esto es más de lo que podéis negar. Que este hombre sea atado y se le conceda delante de Leonora. Se le conduzca, quiero decir. Me está usted pegando el malhablar. En fin, yo me adelantaré y le enseñaré el interrogatorio. ¡Bravo! 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 ¡Vale, muy bien, bravo! ¡Muy bien, bravo! ¡Muy bien, bravo! Que se ostiene sobre él, va. ¿Qué, qué? ¡Atadle! ¡Atadle! ¡Atrás, atrás, atrás, petimetre! ¿Dónde está el escribano? Que escriba que el representante de la princesa es un piritiri. Es un piritiri, es un piritiri. ¡Atadle, eh, pero atadle! ¡Madre de villano! ¡Eres un burro! ¡Un burro! ¡No te infunde sospecha, mi cargo! ¡No! ¡No te infunde sospecha, mi edad! ¿Eh? ¡No! Si estuviera aquí para escribir que soy un burro... Pero vosotros, aunque no esté escrito, no lo olvidéis. ¡No olvidéis que soy un burro! ¡Eres un burro! ¡No, no, no! Tú, tú, villano, tú. Tú estás... Si estás lleno de piedad, hombre. Yo soy un tipo muy sensato. ¡Iaah! ¡Ah! Es más, soy un oficial. Y lo que es más... Un buen amo de casa. Y lo que es más... El más bonito pedazo de carne que se pasea por Mesina. ¡Piritiriti, piriti! Y un tipo, pirititi, que sabe bastante de leyes. ¡Ríete! Y bastante rico, para que te enteres. Y que ha tenido dos togas. Y uno... Bueno, muchísimas cosas. Son muy bonitas que no os voy a contar. ¡Llevaoslo ya! A ver... ¡Llevaoslo ya! ¡Llevaoslo ya!